Me vieron aquí, está bien, Rexel Music, Rexel El Elegante, Rexel Freestyle Mami, tú te acuerdas cuando tú me veías que yo estaba en baja, pero nunca me viste allá arriba Por ti, yo todos los días rezaba y todo te lo juraría Dice, de esos momentos que estuve contigo, fueron reales, nunca fueron mentiras como tus amigos Siempre yo te estuve en pensamiento soberano, tú me estás mirando Y cuando yo lloraba, cuando tú no ibas de la mano Y siempre, siempre que estuvimos momentos malos y buenos que tuvimos Yo me acuerdo de esos días malos, siempre que estuve contigo hasta los momentos malos Y cuando es porque estés arriba, mucho menos que yo te bajo Tú me estás mirando, siempre iba contigo, te lo amando, te besaba y me volvía loco Pero, aprendete, dice La conciencia es lo más malo que siempre te contradice Corazón siempre te llama, el cerebro es quien dice No tengo nada de lo que piensas Tú me estás diciendo que llore, pero ya no tengo la tristeza Si no me estés llorando, no me estés criticando Esos momentos lindos que tuvimos hasta bañándonos dentro del baño La bichada iba a chorro, estaba yo contigo Siempre que entramos, siempre estábamos bendecidos Te tuve, mami, que no me importa, de lo mantengo contigo Mami, llego cinco, porque cinco ya viviendo Mami, llego cinco, porque te mu 성p de la pat Todo esto, todo esto você se llama